Dentro de todo lo que estaba pasando, porque Mozambique llega a bombo, llega el cencerro, llega el cencerro, a la forma de tocar el cencerro, y llega a los dos condenos. Dentro de eso usamos una polirritmia, que cada cual hace cosas pero siempre escuchándose para que no choquen. ¿Me entiendes? Pero bueno, ¿tú sabes Mozambique? El... 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 La primera parte 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 La primera parte